Esto es Arrancando la Mañana Estoy arrancando la mañana por la noche Vamos a hacer un nuevo intro Porque voy a estar haciendo unas apariciones nocturnas Estamos sobre las 10 de la noche Y llegué ahorita de la oficina Y como que a mucha gente le gusta Cuando uno hace este tipo de videos nocturnos Y le envía la notificación de que hice un video Ustedes saben que en Puerto Rico La mayoría de las personas Al que no está preso lo andan buscando Y la mayoría de las personas coinciden En que Puerto Rico tiene un problema de fondo mental Que hay muchos locos sueltos Que hay mucha persona que está mal de la cabeza Yo creo que el gobernador de Puerto Rico Si no está mal de la cabeza Se pasea entre ellos Creo que vive enajenado del país Y creo que tiene que hacer un examen de conciencia El gobernador de Puerto Rico Es que nadie puede Los PNP no pueden decir Que hayan hecho una sola obra Aquí bajo el gobierno de Pierre Luis Y es cuando más dinero ha habido Luego dijo Que él está seguro De que va Ay Dios Que va a revalidar como gobernador De este país Ustedes tienen que ver esto A mí me resulta muy chistoso Si yo no 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 supiera que estamos en septiembre Me parecería April's full Yo no creo que esté en medicamentos Yo No me atrevería a decir una cosa así Pero ustedes tienen que escuchar a Pierre Luis Si usted no vive en Puerto Rico Esto le hace sentido Pero al que vive aquí Ciertamente a mí me parece una broma De muy mal gusto lo que dijo Pierre Luis Y vamos a escucharlo Lo que yo hago En gran medida es buscar un balance En la toma de mis decisiones Y por definición Eso conlleva que algunos están satisfechos Y otros no Pero de eso A que yo abdique a mi responsabilidad Ay mi madre Eso es que se olviden De esa posibilidad Eso no existe Entonces en cuanto a yo Aspirar a un nuevo término Ya lo he dicho Eso no va a cambiar tampoco Estoy comprometido Con hacer la obra Que está pendiente ¿Qué obra? Comprometido En curso En construir a Puerto Rico Correrá para el 2024 Y eso lo voy a hacer Es más Exactamente Con el favor de Dios Y del pueblo Yo voy a seguir siendo El gobernador de Puerto Rico Por seis años Y exactamente cuatro meses Al día de hoy Claro Eso Conforme a Dios y al pueblo Pero esa Esa ya es mi decisión Y eso no va a cambiar Ahí tienen el gobernador De Puerto Rico Esto Esto hace falta Poner aquí Esto hace falta Poner una fresca paleta ¿Usted escuchó eso? Mire como empieza El gobernador de Puerto Rico Porque es que usted Tiene que ver esto Mire las primeras palabras Lo que yo hago En gran medida Es buscar un balance En la toma De mis decisiones Y por definición Eso conlleva Que algunos Están satisfechos Y otros no Algunos están satisfechos Y otros no Mire Pierluisi La mayoría Del pueblo puertorriqueño No está satisfecho No está satisfecho Y no le creen el cuento El teatro El teatro Mongo este Espérate Que esto es un anuncio No parado El teatro Mongo este De que Luma Está en En probatoria Y que tienen un break Usted sabe que no Se sigue yendo la luz Un día después De que anunciaron El nuevo La nueva persona esta Que dio la conferencia De prensa Bajando la cabeza Se fue la luz En Guayama Y se sigue yendo la luz En todos los sitios Todos los días Esa es la verdad Y la verdad Es que usted hace eso Porque usted quiere Volver a revalidar Déjeme darle la noticia Si sus asesores políticos No se la han dado Este pueblo Ha recibido La mayor parte De ingresos De fondos federales Jamás habidos Y por haber Y este gobierno No los ha utilizado En su gran mayoría Una gran mayoría Están sin utilizar ¿Y por qué están sin utilizar? Señor Pierluisi Están sin utilizar Porque la mayoría De los fondos Nadie Ninguno De sus asesores políticos Ni sus jefes de agencia Han hecho las propuestas Para obligar los fondos Para sacar los fondos A la calle Por eso es que La primera plana Del periódico Primera hora De hoy Jueves Por la mañana Fue Que está lenta La obra de María ¿Usted sabe cuándo fue María? Hace cinco años Todavía hay casa Con todos los azules Miren si este gobierno No ha hecho obra Que no ha podido hacer Ni una reforma laboral La ley cuarenta y uno Del veinte veintidós Esa ley cuarenta y uno Ya la junta De control fiscal Anunció esta noche Hoy En la noche Hoy jueves Primero de septiembre Anunció la junta Que va para el tribunal No No Porque estén en contra De la reforma Lo que es increíble Es que van Para el tribunal Porque usted Señor gobernador No ha podido De ninguna manera Hacer un estudio Con ninguna compañía Como el Bande Business Consulting Como estudios técnicos Que pueda darle Las herramientas A la junta Para justificar eso Y usted es el que Quiere revalidar En las próximas elecciones Y usted es el que Dice que hay obra Que va a continuar La obra Que obra Oh my god April Fool Vamos a verlo de nuevo Lo que yo hago En gran medida Es buscar un balance En la toma De mis decisiones Y por definición Eso conlleva Que algunos Están satisfechos Y otros no La mayoría no De eso A que Yo abdique A mi responsabilidad Debería hacerlo Otro cantar Eso que se Se olviden De esa posibilidad Eso no existe Entonces en cuanto A yo aspirar A un nuevo término Ya lo he dicho Eso no va a cambiar Tampoco Estoy comprometido Con hacer la obra Que está pendiente Que obra En curso Comprometido En curso Y eso lo voy a hacer Es más Ay Dios mío Con el favor De Dios Y del pueblo Yo voy a seguir Siendo el gobernador De Puerto Rico Por seis años Y exactamente Cuatro Da ganas de reír Claro Eso Es conforme A Dios Y al pueblo Pero esa Esa es mi decisión Y eso no va a cambiar Guarden Ese video Guarden Esas palabras Mírenlo Ahí Ese es el gobernador De Puerto Rico Claro Claro Tengo que Me dice aquí Producción Que escuche bien Que él dijo La obra que está pendiente Ah bueno Si es así Te la doy Te la doy Vamos Te la doy Si la obra está pendiente Es correcto Hay mucha obra pendiente En este país Mucha obra Las carreteras Siguen con boquete Se sigue yendo el agua Este La gasolina está bajando Pero no es por la crudita Porque la crudita se acabó Y tardaron meses Porque cometieron errores En la fecha de aprobación De la legislación Y tuvo que volver para atrás Eh También La luz sigue subiendo Y Luma Eh Nos sigue cogiendo De tontejo A todo La junta de control fiscal Usted gobernador No pega una con la junta Eh A menos de que usted supiera Que ellos no le iban a aprobar La reforma laboral Hubiera sacado pecho Usted sabiendo Y anticipando el resultado Y no hubiera enviado La carta que tenía que enviar Con el estudio Sobre la reforma laboral En Puerto Rico Y cómo se beneficiarían Los pequeños y medianos Comerciantes Y cómo incentivaría eso La creación de empresas A Puerto Rico Que resultaría En más recaudos Para el fisco Sencillo Esto Dos más dos son cuatro Aunque lo diga Un loco Es que yo no sé Qué decir A diferencia De Pierluisi Que por decir algo Dice cualquier cosa Que la mayoría Del pueblo Está contento Con él Que él Va a continuar La obra Patadas de abajo Nos vemos Tuve que reaccionar A esto Porque si no lo digo Explotó Vamos a cambiar El logo este Y vamos a poner Joe Mercado En la noche Un late night edition De Joe Mercado Que tengan todos Muy buenas noches Y los que vean Este video por el día Pues irremediablemente Buenos días Vamos a irnos Con Otto Y Ángel De Pura Energía Si usted está viendo Este video Y usted me está viendo A mí Y está viendo A Ángel Es porque sabe Que yo Le doy un apoyo Y un respaldo Tremendo a Ángel Es una buena persona Que le va a orientar De la mejor manera Para que usted Quiera su sistema De energía renovable Una de las cosas Que él hace siempre Es que se aprecia De satisfacer al cliente Hasta el último minuto Yo le he visto a Ángel Es más Hasta pelea conmigo a veces Porque él Lo que le preocupa Es que usted Este satisfecho Que usted tenga El mejor sistema De energía renovable Que usted puede pagar Cheesecake de Red Velvet Se escucha bien Pero sabe mejor En fresca paleta Cremosa mezcla de cheesecake Hecha con queso crema Y rellena de riquísimo Biscocho Red Velvet Sin emulsificantes Saborizantes Ni preservativos Mmm Nunca has probado Un best seller Más delicioso Vive la experiencia Del mejor sabor Con fresca paleta ¡Suscríbete back! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Arrancando la mañana.